Amar es perdonar el pecado más grande, si tienes que llorar, que valga la pena, por alguien que en verdad, te ha querido a la buena. Si amas a una mujer, le debes comprender, le debes defender, de la maldad humana, pues debes de saber, que no hay buenas ni malas, ellas saben querer. Según tu corazón amar. Amar es perdonar, te ha querido a la buena. Amar es perdonar, te ha querido a la buena. Según tu corazón amar. 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 Amar.